Gracias, soy Iván Rayas, Coordinador de Asuntos Públicos de la SOCA GACAI de México. Muy bien, su visita a esta ciudad de Zamora. Bueno, como todos ustedes saben, en Zamora nació el primer Premio Nobel de la Paz, el CIS Alfonso García, quien en el año de 1982, en la capital de Noruega, la ciudad de Oslo, recibió el Premio Nobel de la Paz por todas sus acciones a favor de un mundo libre de armas nucleares. Y justo entonces hemos cumplido 40 años de aquel acontecimiento que colocó a México en el centro del pensamiento a favor de un mundo libre de armas nucleares. Muy bien, ¿qué más nos dice respecto a cómo se ha tomado a García Robles Zamorano 100% en todo el mundo ahora? Bueno, como ustedes lo saben, es un mexicano que se insiste y se repite, y qué bueno que sea así, que fue el primer mexicano en recibir un Premio Nobel en un punto que actualmente en el mundo está en todas las noticias. Es decir, el tema de las armas nucleares continúa siendo una noticia. Y precisamente este es un aval, es decir, un respaldo histórico que nos hace que todos los habitantes del planeta estemos conjuntamente en esta misión de tener un mundo libre de armas nucleares. Ahora, ¿quién ocupa ese reconocimiento? ¿Qué se requiere? ¿A quién lo está sufriendo en estos momentos? Bueno, realmente, el motivo por el cual fue construido el Premio Nobel, evidentemente, fueron sus acciones. Como se sabe, él fue el creador, bueno, él fue el que motivó el Tratado de Tlatelolco. Fue el primer tratado a escala internacional a favor de un mundo libre de armas nucleares. Eso fue en el año de 1967, es decir, hace 56 años, que el trabajo, que la decisión de un mexicano hizo posible que el tema de un mundo libre de armas nucleares comenzara a afincarse como parte de todas las acciones a favor de un mejor mundo. Muy bien. Comentaba que vienen de Puebla. Bueno, en Puebla, justo en Puebla, en la Benimérito Universidad Autónoma de Puebla, en el pasado, el 16 de marzo, fue inaugurada la exposición Todo lo que atesoras por un mundo libre de armas nucleares. Precisamente cuando se festejaron, se celebraron, se conmemoraron los 40 años de cuando le fue conferido el Premio Nobel de la Paz, esa exposición fue expuesta aquí en Zamora. Muy bien. ¿Algún mensaje que quiere usted aportar para 5W? Lo más importante es que todas las acciones que uno elabora, realiza, están vinculadas, evidentemente, a un mejor futuro, si así lo queremos ver. Y eso es entonces lo que debemos estar como enfocados en que nuestras acciones puedan motivarnos a tener un mejor futuro. Muchísimas gracias. 5W Redactor, Revista Digital Informativa